Yo me llamo y atrofeo, me mando por el torneo, estoy en el coliseo Sabes que lo que hay con Dios, te encierro tras las barras como figuras, condenado como un puto rey Me mando por correo, me piso como los perreos ¡Dios! Yo no lo creo, que yo domingo el tiempo y lo pruebo cuando yo quiero ¡Qué pasada de batalla, animal! ¡Mal! ¡Hostia, qué pasada, que bien mau también, la puta! Pero ayer vi un vídeo de Force en el que reaccionaba a una batalla de teorema contra asesino En Tattoo Art Music Fest 2023, que es una competición en Venezuela Así que mucho apoyo para esta compé, para la gente de Tattoo Art Un abrazo para BN, que está por ahí por el chat Vamos a ver qué tal es esto, teorema contra asesino vuelve a competir el GOAT El papá de los papas, a ver No vi nada, eh, reacción genuina No he visto nada ¡Bien! ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Tres, dos, uno! a día de hoy con Reverso yo creo que Teorema es el tío al que más disfruto en el freestyle de élite FACTORES, hermano Dios, el Teo animal hostia como le está dando a Mau hostia el Teo loco viene fuerte para Inter y para la final de Chile 3, 4, 2 haz el Teo lejano porque yo soy Dios yo traigo traumas como Judio 2 en el micrófono soy real no podéis tener tres cinturones pero mis improvisaciones son de un campeón mundial lo veremos después lo veremos después y para el que más te faltas vital mira Mateo cuando volteo rapeo te mando a conseguir empleo eres europeo cuando con esto me vuelvo a promesampleo yo soy la fuente de tus deseos y por eso me salseo, no es por el salseo te mando por el arma y perra te la baseo, te mando por el liceo te mando por el liceo te mando por el liceo y yo me llevo y atrofeo te mando por el torneo es tu y eventual liceo sabes que lo que hay donde yo te encierro tras las barras como figuras son del lado como un puto rey te mando por el torneo te piso como los perreos que pasada de batalla animal ostia que pasada que bien Mau también la puta wow, esto es lo que pasa cuando es una exhibición hermano y no se están jugando nada y van más libres, es que se está notando, tu compara este Mau con el Mau de la batalla con Chuty que va mucho más premeditado con las cosas como mucho más pensadas y aquí está rapeando, fluyendo es que es tan distinto es que el freestyle cuando no es pensado brother bueno que coño es que es freestyle cuando no es pensado y cuando es pensado es pseudo freestyle es algo que se acerca el freestyle wow, que batalla loco queda una ronda eh que guapo tío que batallón hermano la competitividad va en detrimento del freestyle lamentablemente no tiene por qué no, o sea es la competitividad mal entendida tío que decía el Teo cuando vino aquí la entrevista dijo hay que competir respetando la disciplina y entendiendo que yo voy a hacer freestyle y que tú vas a hacer freestyle y que vamos a guerrear de manera noble de manera legal si tú entiendes la competición desde un punto noble vas, o sea las batallas pueden ser igual de guapas que el free hermano pero lo que pasa es que hace mucho tiempo que empezamos a normalizar que se prepararan rimas y se pensaran tío y aquí les noto mucho más freestyle a los dos hermano vamos a ver vamos a ver vamos a ver estrellas oh o ay o ay ¡Oh, oh, oh, oh! Mmm, se le ha tratado más este beat a Mau, me ha gustado más en Boombap, tío. Vamos a ver qué tal lo fluye, Teo. Vamos a ver. Eso es, eso es, que hubieran puesto en Boombap, hermano. La catarraco que llevo, eh. Ahora vamos el Sweet Gazir, eh. 3, 2, 1, 2. ¡Oh! 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 Fue rapeado, ¿verdad? mejor teo en doble tempo me gustó más y hicieron mucha magia los dos hermano que pasaba brother tatu es una compa venezolana saben que también yo creo que los mcs están o sea saben perfectamente que el público va a estar entregado porque cuántas veces va a tener la ocasión el público venezolano de ver a estos dos tíos competir sabes qué te quiero decir muy mágica la batalla me gustó sobre todo la parte del boom bap tío además fíjense qué hizo teo que eso me lo me lo comentó en la entrevista el teo miren con quién estuvo el teo en venezuela se vienen cositas o qué se viene una batallita exhibición tú te imaginas hermano no sé si lo ven es el pelatio para mí a día de hoy uno de los mejores raperos de latinoamérica a capela sin duda alguna no sé si el mejor porque supa me parece espectacular pero ahí estuvieron tío que me fijé estuvieron el pela y el teo tío pues por ahí muy mágica esta batalla me gustó mucho la goce un montón qué bonito es el freestyle cuando no se piensa brother cuando no hay preparación qué bonito es el frío saben que el otro día mi hermana se enteró de lo el meme pajami